Música Vamos a empezar la ruta que consta de unos seis kilómetros... ...transcurre por la cara norte de la sierra... ...y vamos a ir viendo las antiguas canteras... ...que estuvieron en explotación y os iremos hablando un poco... ...tanto de la geología de la zona, como de la flora y de la fauna". Comenzamos nuestra ruta respirando aire libre... ...en pleno contacto con la naturaleza. Disfrutamos de los numerosos atractivos... ...que ofrece al visitante la Sierra de Esparteros... ...conocida también como Sierra de Montejil o Sierra de Morón... ...descubrimos sus terrenos de arena y arcilla. Un recorrido en el que se muestra ante nosotros... ...un singular paisaje de canteras de piedra caliza... ...y una gran variedad de vegetación. Un paseo que podemos hacer andando o bien en bicicleta... ...y en el que disfrutamos de bonitas vistas... ...del río Guadaira y de la Campiña.